Que pronto emprendiste el vuelo Paloma de mis amores Espero que donde vueles Tengas un cielo mejor Yo que venía tan dichoso Poniéndole paja al nido Y tú en un simple bolido Abandonaste el hogar Espero que con el tiempo Vuelva a recobrar la calma Y pueda curar la herida Que otra vez vuelve a sangrar Música Y tú más acariciar Temblada, emocionada Cuando te tenía abrazada Otra vez me quedo solo Y ya no he de verte más Y por mis penas de amores Solo me queda llorar Espero que con el tiempo Vuelva a recobrar la calma Y pueda curar la herida Que otra vez vuelve a sangrar Lleonмен吉 owned, toma fácil de salud Bautismo vuelve a sangrar Y ya no he dejado Que otra vez me quedo solo Y ya no he dejado